El año pasado tuvimos esta idea de ayudar de forma altruista y de manera diferente a como nosotros normalmente lo hacemos, que nosotros siempre hemos dado conciertos a beneficio para coger dinero han sido conciertos y los seguimos dando y los seguiremos dando, pero queríamos hacer algo más y una forma pues era esta, hacer el calendario solidario, pues algo que se ha puesto de moda y que pensamos, ¿y por qué no hacerlo nosotros? El año pasado fue el primero y la verdad es que, bueno, no estuvo exento de dificultades, sobre todo la coincidencia de la gente, las fechas, pero bueno, el resultado nos gustó, por lo menos nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hicimos. Se vendieron los 500 almanaques, porque la verdad es que la ciudad de Linares pues cuando se le propone algo de esto siempre actúa y al final pues se pudo hacer el proyecto que se había propuesto. Y este año pues lo vamos a hacer con el colegio de educación especial que hemos dicho de Virgen de Linaresjo, de Apronsi y ahora pues después Miguel Ángel explicará el proyecto que se va a realizar. Este año, claro, pues gracias a la experiencia, la verdad es que ha resultado un poquito más fácil. Yo mi experiencia personal fue muy buena. A mí me encantó estar aquella mañana allí en el colegio viendo los talleres, el huerto, el taller de cerámica, las clases, viendo a sus alumnos sus dificultades, sus timideces y también su alegría y su risa. Eso que estuvimos allí viviendo es lo que hemos querido plasmar en el calendario y yo creo que cuando lo veáis veréis que sí, que sus caras y la fotografía reflejan eso. Y bueno, pues también agradecer, como todos los años es nuestro compañero Juan Antonio Martínez, el autor de estas bellas fotografías y del montaje de las hojas del almanaque. Él es, bueno, no es el marido de una compañera de la Coral, pero es miembro nuestro de la asociación y él siempre está ahí para cuando lo necesitamos. Yo sé que ha sido también mucho trabajo, pero bueno, que se lo agradecemos y él yo sé que lo hace encantado. Y estamos muy contentos. Claro, eso no quita que nos falten todavía agujeros que tapar, ¿no? Entonces, entre muchas cosas, pues nos falta arreglar la pista polideportiva, queremos hacer aulas de cerámica y de jardinería fuera en el patio. Cosas con grandes inversiones que desgraciadamente no tenemos. Una de las cosas que sí podemos, estamos dentro de nuestro alcance, era a lo que vamos a dedicar esta ayuda que tan amablemente la Coral se ha acordado de nosotros. Y va a ser a amueblar, bueno, a condicionar la zona de recreo, tanto interior como exterior que tenemos, con un mobiliario adecuado. Entonces, si conocéis el mobiliario de jardín, bueno, de jardín para los niños en estos parques infantiles, pues es un material bastante caro. Y entonces, esta ayuda nos viene, pero que muy bien. Entonces, desde el colegio, desde la asociación, desde las familias y desde los niños, en su nombre, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de pensar que vamos a poder realizar nuestro parque infantil para nuestros niños, pues bien. Y poquito a poco, pues iremos, como ha dicho Miguel Ángel, ir tapando agujerillos, porque siempre hay agujerillos que tapar. Y este, vamos, empezar un nuevo año teniendo este proyecto y que nuestros niños tengan nuestro parque infantil. Ahora, cuando llegue la primavera y puedan estar allí, es muy satisfactorio. Me alegro mucho que te haya gustado nuestro colegio, que te haya gustado nuestros niños, son encantadores. Todos tienen algo muy especial, que cuando está allí te engancha, a mí me tienen muy enganchada. Y bueno, pues daros la gracia de corazón dentro del colegio, de la asociación y de nuestra delegación. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, darle la gracia, darle la gracia a la Coral Andrés Segovia, a María José y a ellas como representantes de Aprón, sí que han querido que yo esté aquí sentada esta mañana cuando, en realidad, yo el mérito es absolutamente de ellos. Yo en esta ocasión no puedo yo o a mí achacarse nada, simplemente ellos gentilmente han querido que yo los acompañe y yo estoy encantada, como hicimos el año pasado, como ya dije en su momento. Es una iniciativa digna de aplaudir, cómo no, que la Coral Andrés Segovia, que tiene un prestigio, que tiene un nombre, que tiene una repercusión y que tiene un poder de convocatoria, porque al fin y al cabo de eso de lo que se trata y utiliza, en este caso, se permite la expresión, ese poder de convocatoria, esa repercusión que ellos siempre tienen de forma absolutamente positiva. En este caso, recaudando fondos para Aprón y para ese proyecto tan bonito del que ellos hablan, un proyecto que afortunadamente se va a poder hacer realidad. Gracias, por supuesto, a la Coral y gracias a todas las personas que espero y deseo que sean muchas las que colaboren y todos estos calendarios se vendan, como ya decía María José, como ocurrió el año pasado. Así que yo, por supuesto, daros las gracias por hacerme partícipe de algo tan bonito y tan grato, que en estos días la verdad es que se agradece mucho. Cuando estaba inmersa en otras voráginas de cosas menos bonitas y menos gratas, la verdad es que hacer un paréntesis en una mañana y venir a algo así te reconforta y es un balón de oxígeno para seguir lo que ahora queda a lo largo del día. Y desde aquí, por supuesto, brindarle mi apoyo, brindarle mi apoyo como concejala de Cultura, en este caso, a la Coral Andrés Segovia, que ellos saben que siempre lo tienen y que lo van a seguir teniendo. Y, por supuesto, a Aprón sí como representante del ayuntamiento que soy. En este caso, igual de Cultura no, pero de otros menesteres, pero sí también de deportes, que igual hablaba la de la pista polideportiva, igual en el futuro a ver si podemos colaborar cogiendo y a ver si podemos colaborar en alguna cosa más con vosotros. Ojalá puedan ser muchas, porque la verdad es que vuestro proyecto, vuestro labor y vuestra dedicación merece mucho la pena. Yo espero verlos pronto, el día 5. El día 5 os visitaré y también pasaremos un rato muy bonito, muy entrañable y muy emocionante, como todos los años, afortunadamente. Así que, pues nada, muchas gracias y mucha suerte, enhorabuena y enhorabuena porque siempre es maravilloso destacar que acordéis siempre de los demás. Así que utilicéis eso, ese nombre y ese prestigio que bien que la Coral en este caso lo hace a beneficio de los demás. Eso siempre es digno de aplaudir.